Veran mejor en los que siguen, acá están con nosotros, se dedicamos a toda la gente de Tijuana, papá tronchale ¡Gracias! 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 Claro! Cuando ustedes tienen 10 segundos, ya digo Y si no los dirán pues Nos quedó mal a la gente del juguete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. No puede ser un campano portado Fue mi corazón Yo no puedo ni siquiera saludar Fue mi corazón